Pero ven acá, yo no he subido el video en el cual yo me estoy dirigiendo a Romy Romualda del canal El Mitote. Ay Romy, ven acá. Si el canal peruano al cual tú estás acusando de cosas, de cuchis, de ataques contra contra la nanita y contra la que está en Pakistán, tú vas a salir en defensa, porque ella, esa muchacha, salió con que apareció el papá del niño de la de Pakistán, con abogada y todo. Mi pregunta es la siguiente, dado que la que está en Pakistán, o la casada con el pakistaní, no se ha manifestado contigo en tu intención de tumbar polverismo, en tu intento de tú conseguir más rating, que lo que yo he visto es que más bien te han bajado la vista, una pena, porque tú estás haciendo esa mentalita negra en la cual incluso me metiste a mí, no con la cara de cuchis, pero sí con el signo de interrogación. Niña, yo no lo olvido, tú estás muy buena, sí, pero no, yo no olvido eso, no. Y maravillosa que te ves tú sin filtro, se sabe, pero esa litica yo no la olvido. La cuestión está en que yo quiero saber, tú vas a salir en defensa de la de Pakistán ahora que sale la abogada con todo y defensa, en contra de la muchacha, te vas a arriesgar, vas a arriesgar tu canal. Tú ayer pusiste una publicación ahí, yo ni me acuerdo muy sinceramente, yo sé que la tomé screenshot y la guardé, no la he leído. Yo lo deseo más luego, pero en serio corazón, tradúceme, tú te vas a poner a fastidiarte la vida, porque te vas a fastidiar la vida sinceramente, porque la tipa ni siquiera, hey fulano, muchísimas gracias por atención, nada. Brillando por su ausencia, y tú como enamorada esperando, caramba Romy, te brillaron, tú por querer brillar, te brillaron. Y lo más lindo el caso, que ahora tú eres objeto de burla. Yo soy una de las personas que yo me reí, sinceramente yo me reí cuando me hicieron el comentario, y es verdad, si de verdad parece este individuo, el papá del niño, la abogada, yo quiero ver cómo va a ser tu accionar. Tú te imaginas que esa gente decora en tu canal, y se den cuenta de que tú lo que quieres es tumba por la tumba por vería atento al niño. Es una manera, en cierto modo, con tus críticas. Pero bueno, nada Romy, mira, con muchísimo cariño, Dios te bendiga corazón. Hasta la próxima.